A las 10 de la mañana, eran las... Reclamando con justo derecho, porque la vida del hijo estaba en manos del cirujano que llevaba 30 minutos retrasado. La vida de su hijo depende de una persona irresponsable. El papá empieza a reclamar y de repente ve que entra un personaje al pasillo, saluda a la enfermera con un terno oscuro. El padre de este niño se acerca, lo trata de irresponsable, de mal profesional y todo lo que...